Hoy es 11 de septiembre, 50 años del golpe de estado de Pinochet al gobierno legítimo de Salvador Allende. Estamos en el Estadio Nacional. Este estadio fue centro de tortura y exterminio durante la dictadura. Hoy reconvertido en centro de memoria. 50 años del golpe ilegítimo al gobierno de Salvador Allende. Hoy habrá un concierto en honor precisamente a Salvador Allende y a todo su legado. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro.